¿Cómo le va, maestro? Bueno, muchísimas gracias por todo lo dicho ahí, es un placer. Y bueno, acá estamos disfrutando del descanso, antes del entrenamiento de mañana. Y bueno, realmente muy tranquilo acá y disfrutando, disfrutando del día a día en esta ciudad que realmente está muy bien. Mirá vos, mirá vos, Cholo, vos sabés que recién me hablabas de la palabra disfrutar, ¿no? Bueno, ahora con 39 años, como jugador de fútbol, que lo estás transitando de esta manera, ¿qué no disfrutabas a los 20 años, por ejemplo, cuando te iniciaste? Digo, hoy con 39, ¿qué disfrutás? No, no, vos sabés que soy la persona desde muy joven de disfrutar el fútbol. Si bien sabía, y uno va incorporando la responsabilidad que es, la presión que hay, digo que no tendría que ser, pero hay muchísima presión, lo he disfrutado. No me quejo de un solo día, traté siempre todos los días de disfrutar al marco, cada entrenamiento, cada reunión, cada momento malo, mismo sufriéndolo en el buen sentido, porque uno quiere que las cosas siempre salgan bien, pero al fútbol lo he disfrutado cada día, lo sigo disfrutando, y ese creo que va a ser mi límite, el día que no disfrute dos días seguidos voy a abandonar, porque yo creo que es un deporte realmente hermoso, que nos hace muy bien a todos los seres humanos en el fútbol mundial, así que bueno, sinceramente, y sin mentiras, he disfrutado cada día desde que me tocó ser profesional, y antes lógicamente que también, porque uno lo juega con el alma, desde que salió de chico, así que bueno, realmente lo disfruto pleno. Mirá vos, mirá vos, Cholo, es un placer, es un gran placer escucharte, y quiero preguntarte, cuando vos me decís que seguís disfrutando mucho del fútbol, digo, con 39 años, hoy con 39 años, ¿alcanzás a disfrutar las mismas cosas como las disfrutabas cuando tenías 20, o se disfruta más todo? No, 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 mirá, yo de la misma manera, de la misma manera, siempre traté siempre de también ser una persona alegre, de encarar los experimentos con alegría, como que sean físicos, y los jugadores, viste, como un lomo, cuando es físico uno se estonga, protesta, con todo lo mal, está incorporado en nuestra alma, pero no, siempre fui un tipo alegre, lo trato de hacer siempre, trato de transmitir esa alegría, y bueno, estoy acá hoy, sintiéndome como aquel de 20, o de 18, 17, en cuanto a alegría, en cuanto a saber que es muy sacrificado, a saber que es un camino largo, que hay que tener mucha conducta, uno va aprendiendo, pero a medida que ese camino se va haciendo más largo, uno sabe que lo tiene que disfrutar en el día a día, porque no sabe hasta cuándo es, y que bueno, yo estoy todavía en ese camino, sigo pensando como un pibe, mismo que ya sea ya un hombre grande ya, y una edad avanzada para lo que es el fútbol, pero yo lo he disfrutado, lo he disfrutado cada día, llevo 21 años en esto, gracias a Dios, y bueno, hasta el día de hoy te puedo decir que realmente no me puedo dejar de, absolutamente, un solo día de no haber disfrutado el fútbol. Vos sabés, Cholo, que viendo un poquito tus respuestas, y la actualidad en la cual estás, que además de tener 39 años, lo haces, y sos un poco un caudillo de este taller, y un ejemplo en rendimiento, en nivel, en personalidad, en liderazgo, es una pregunta que quizás es un tanto obvia, porque seguramente me vas a decir que no cambiarías nada, pero digo, ¿qué cambiarías de estos más de 20 años? ¿Qué volverías a hacer y qué no volverías a hacer de esta etapa del profesionalismo, que hoy estás atravesando un momento donde, bueno, lógicamente estás disfrutando mucho más porque sabés que se acerca un final de una etapa? Te lo pregunto, y quizás la respuesta es la que todo el mundo imagina, ¿qué volverías a hacer y qué no volverías a hacer en este tiempo? No, no, absolutamente nada. Soy una persona que cuando ha tomado cada decisión, la ha tomado consciente, la ha tomado con el corazón, entonces no cambiaría absolutamente nada, mismo teniendo, como tuve, momentos malos, buenos, regulares, muy buenos, no cambiaría absolutamente nada, porque el fútbol también fue cambiando, y si te digo, si hoy me cuidaría más o haría más trabajos funcionales, y no, porque antes no existían, entonces con la evolución del fútbol uno fue aprendiendo, pero no cambiaría nada, encaré cada día como si fuese el último, siempre, es lo que me mantuvo vivo durante todos esos años, así que realmente me siento muy feliz, muy orgulloso de cada decisión que tomé, mismo que a veces no haya sido la correcta, porque siempre fue con el corazón y pensando en que las cosas saldrían bien, así que realmente, maestro, nada para recortarme, nada para reclamar, y absolutamente nada para cambiar. Mirá vos, Cholo, vos sabés que con 39 años, y siendo un poco la voz cantante de este taller, ¿interiormente sentís la obligación de ser un ejemplo para el fútbol argentino? Digo, ¿lo vivís así interiormente o no? No, 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 maestro. Primero intento ser un buen compañero, un buen esposo, un buen padre, un buen hermano, un buen hijo, son mis primeros pasos. Después sí extender lo que puede llegar a ser un ejemplo, es actuar en el día a día, pero con esa tranquilidad y con esa responsabilidad de un ser humano, nada más que eso, y bueno, espero siempre aportar a los pibes lo mejor, pero bueno, ellos saben que lo que uno hace siempre de corazón es porque uno lo siente, y que bueno, realmente creo que ejemplos son varios, son las personas también más adultas que nos enseñan a nosotros, son los jóvenes que me enseñan a mí a cómo se vive también en estos tiempos, y que yo creo que yo voy y me manejo de una manera muy tranquila, muy reservada, que realmente la elegí yo, la elijo yo y la sigo eligiendo, y que bueno, maestro, realmente yo creo que no soy ejemplo de nada, pero sí trato de hacer las cosas lo mejor posible y lo más correcta posible, y con hechos que realmente es donde creo que se marca el ejemplo. Cholo, Lisandro Valdemarín te saluda, un compañero de con quien hablaste recién, Emiliano Nuña, un gusto, un placer, Cholo, en dialogar con vos, tener esta posibilidad realmente, y te pregunto, Cholo, ¿qué significa talleres en esta, uno podría decir, casi recta final de tu carrera? ¿Qué significa para vos que estabas en Brasil ya con una carrera totalmente hecha, desarrollada, también valorada? ¿Qué significa esto? ¿Qué significó para vos volver a la Argentina, estar en talleres, y lo que sos hoy en talleres, que sos todo un símbolo, todo un ícono? ¿Qué significa? Y preguntarte a continuación si imaginabas esta repercusión cuando tomaste aquella decisión de venirte a Córdoba, de volverte a la Argentina y de venir a talleres. Mira, el significado puede ser muy complejo, pero a la vez también es muy grande. Para mí, cuando yo llegué a talleres significaba mucho, pero primero y principal significó un gran desafío. Pero cuando llego a talleres, ese desafío se hizo realmente gigante al ver cómo estaba el club, cómo estaba evolucionando, cómo se estaban haciendo las cosas, y realmente vi una dimensión gigante, y la cual creo que, bueno, me motivó realmente desde el primer día que llegué para tratar de subirme a este tren, de hacerlo de la mejor manera. Uno viene con expectativas, pero yo realmente no venía a que pasara todo lo que pasó. Realmente uno viene con buenas intenciones, pero bueno, se fueron dando cosas espectaculares, se están dando cosas espectaculares. Así que, bueno, eso es lo que me mantiene vivo, me mantiene feliz, me mantiene a mil por hora, pero realmente la verdad es que para mí fue un gran desafío, sigue siendo un desafío gigante el vestir esa camiseta, el estar en este club. Y bueno, lo tomo como tal, me hago cargo de tales cosas, pero realmente para mí hoy también significa todo. Me ha alargado la vida futbolística, me ha devuelto el alma y el cuerpo realmente en lo que es el amor al fútbol. Así que realmente, bueno, nada más que agradecimiento y agradecimiento para este club, para los compañeros, para toda la gente que trabaja en este club maravilloso, porque en el día a día me dan una fuerza tremenda y bueno, son los motores míos para que yo siga en el día a día. Cholo, ¿imaginabas esta repercusión como ícono, como símbolo del club? ¿Superó lo que imaginabas al momento de tomar la decisión y de venir? Sí, mirá, superó todo, te lo acabé de decir, superó todo. Realmente la gente, el cariño de la gente, el respeto, realmente, bueno, es para mí una satisfacción tan grande, tan enorme, que bueno, creo que también me sobrepasa. Entonces, bueno, todo eso aumenta y también carga piedras en la mochila en cuanto a responsabilidad, a hacer las cosas bien, a mantenerse en el camino correcto, cosa que me encanta y me gusta. Y bueno, como te dije, se agranda el desafío y me encanta y trato de estar siempre a la altura, para con todos ellos. Y bueno, agradecerle siempre a todos los compañeros que sin chileo uno no es nada, son los que me también, como te dije, me mantienen vivo, me dan alegría, me enseñan, realmente me siento en un grupo muy familero, que realmente vale la pena luchar por todo esto. Así que bueno, la repercusión fenómeno me ha abrazado de una manera que me ha sobrepasado, pero bueno, la disfruto, realmente soy un agradecido a Dios por todo lo que me está pasando y bueno, trato de devolver en el día a día un poquito de todo el cariño que me dan. ¿A dónde, o hacia dónde, o hasta dónde crees que puede llegar este taller, Cholo? Digo, ¿dónde el hincha se ilusiona, piensa en las copas, piensa en muchas cosas? ¿Hasta dónde crees que puede llegar? No, mira, yo creo que son dos cosas diferentes, el hincha es el hincha, nosotros somos nosotros, nosotros que estamos en el día a día sabemos y tenemos objetivos, realmente tenemos objetivos gigantes, pero bueno, sabemos que es un camino muy difícil, maestro, y no te hablo con el café, es realmente una realidad, hay equipos que se prepararon y gastan dinero comprando favores y saliendo como si nada fuese, también tiene otra óptima, tiene otra visión, tiene otra manera de manejarse, es donde hay muchos jóvenes, y cuando vos tenés muchos jóvenes, en el caso nuestro que hay mucho talento, mucho potencial, pero no dejan de ser jóvenes, entonces uno tiene que tratar de guiarlos, de que crean en ellos, de que se puede hacer cosas maravillosas, pero no es fácil, es realmente un trabajo muy duro, pero bueno, acá se está haciendo casi a la percepción, se busca la percepción, y bueno, hoy nos encontramos, antes de empezar el segundo semestre, una posición muy linda, pero en el cual para mantenerla creo que vamos a tener que dar más, hacer mucho más de lo que hicimos los primeros seis meses, y para eso realmente se necesita una concentración, un trabajo y un par de huevos tremendo, que nos tenemos, y bueno, esperemos que estemos todos a la altura como para que este final de desarrollo estemos donde queremos estar, mismo que sea una tarea ardua, difícil, vamos a luchar con toda la fuerza como para poder darle una alegría a la gente. Cholo, en la parte final, y no queriendo abusar de tu tiempo, quiero preguntarte qué cosas sentiste en lo interior, y ya aquí quiero apostar un poco más a las fibras íntimas, más allá del día a día, de los objetivos de talleres, qué cosas sentiste en talleres que no sentiste en otro lugar, por ejemplo, en Brasil donde ganaste todo, digo, ¿qué sentiste en talleres, qué sentimiento tuviste en talleres que no tuviste en otro lugar? No, no, mira, creo yo, yo soy, de llevar mis sentimientos a todos lados de la misma manera, lo que puedo haber sentido acá fue la alegría tan grande de haber podido con ese grupo maravilloso llevar a talleres a primera edición, y creo que por ahí desbordó un poco en alegría, en algarabía, en satisfacción, en algo que lo pongo por arriba de todo, y yo lo he dicho antes, pero los sentimientos hermanos yo los llevo para todos lados de la misma manera, no renuncio a nada, no negocio nada en cuanto a ese aspecto, así que realmente, bueno, acá estoy sintiendo cosas hermosas, las he sentido en otros clubes, pero bueno, acá a uno le pone el mayor empeño, el mayor sacrificio posible, porque la edad mía ya como si quieres avanzar, entonces todo cuesta el doble, pero realmente lo hago con un amor propio tremendo, y bueno, que si me deja a mí con el alma tranquila como para poder dormir todas las noches, tío Lacho, y levantarme al otro día como chajano. Cholo, a ver, tu viejo fue muy importante, a ver, seguramente lo extrañás y lo recordarás como alguien importante en tu vida, como es cada padre, pero te tengo que preguntar, y apostando un poco a este sentimiento, si hoy por hoy tuvieras la chance divina de volver a tener una charla con tu papá, ¿de qué hablarían, qué le dirías, después de lo que fue este paso en talleres tan importante para vos, y que él tuvo mucho que ver, y que alguna David lo soñó, ¿qué hablarían, qué le dirías? No, creo que la conversación sería muy concreta, directa, de todo lo que ha pasado acá, realmente estaría muy orgulloso, muy feliz, porque era lo que por ahí uno soñaba, y era un sueño, porque en los sueños uno se imagina las cosas de la mejor manera, pero bueno, se fueron haciendo una poquito realidad, y realmente la conversación sería muy divertida en el buen sentido, porque él era un tipo que tenía mucha fe, que me tenía mucha fe, ante cualquier cosa siempre poniéndola la fe y que todo iba a salir siempre de la mejor manera las cosas, y creo que lo hubiese dicho al final, te dije, yo tenía razón. Vos, te hubiera dicho tu viejo que tenías razón. Exactamente. Mirá vos, mirá vos, y qué bárbaro este hecho de que tu viejo siempre creyó en vos, ¿no? No, no, era impresionante la fe que me tenía, hasta vez yo le decía, bueno, viejo, para un poco, porque vos, por ahí cosas imposibles, y él siempre para adelante, empujándome, que las cosas esto, que las cosas lo otro, salen aquí, van a salir aquí, dale tranquilo, hoy yo te tengo que decir a vos, él tenía razón. Mirá vos, mirá vos, qué bárbaro, qué bárbaro, Cholo, bueno, me quedan un par de preguntitas, y quiero preguntarte, una vez dijiste que Martino fue el mejor técnico que tuviste, ¿fue así? Sí, sí, sin lugar a dudas, es realmente un técnico maravilloso, innovador, realmente muy convencido de lo que te quiere mostrar, muy claro en dar su mensaje, realmente con cosas diferentes, y la verdad es que realmente me ha enseñado muchísimo en una etapa muy linda de mi carrera, realmente me ha enseñado y he aprendido mucho, mucho, así que bueno, realmente te lo agradezco. Actualmente, Frank Udelka, ¿qué te parece? ¿qué dirías? ¿cómo lo definirías? Sí, el profe es muy inteligente, una persona que viene mostrando un carácter, una imagen, una personalidad, mostrando sistema de juego, de igual a igual para todo el mundo, realmente un tipo muy convincente, un tipo que se preocupa con todo, y bueno, están a la vista los resultados, porque venir de talleres como él, bien y de dónde y bien, y lo que está haciendo, realmente es para aplaudir. ¿Qué te enseñó en estos 39 años, por ejemplo, en el final de tu carrera, Cholo, que estás tan vigente, que estás tan bien, que estás con un nivel sobresaliente, ¿qué te pudo haber enseñado, o qué te pudo haber dejado, o qué te está dejando Udelka, cuando parecés que con 39 años uno lo aprendió todo? ¿Pero qué te enseñó Udelka que no te enseñó el resto, o qué te dejó Udelka que no te dejó el resto? No, primero y principal, bueno, con el profe tenemos un trato ya casi de personas muy convencidas de lo que realmente queremos expresar, y sabemos lo que queremos expresar, claro que sin hacerme el inteligente, yo maestro, ¿no? Pero bueno, uno que le da todo, por ahí puede expresar mejor las cosas, pero realmente me ha dejado un respeto, una admiración, un sentido de pertenencia muy grande, realmente el profe me da una confianza terrible a la hora de entrar al campo de juego, y eso no tiene precio, no todos los técnicos consiguen transmitir peso, y bueno, y realmente creo que todo nace de la confianza con el profe, y yo soy un agradecido. ¿Qué fue Fassi en este final de carrera, Cholo? ¿Cómo me lo podrías definir a Andrés Fassi, esta figura dirigencial dentro del fútbol que ha aparecido, y que hasta ayer le ha dado mucho rédito? Digo, ¿qué es Andrés Fassi? ¿Qué es para Talleres Andrés Fassi? ¿Qué fue para vos? Claro, claro, mira, yo te voy a hablar primero, para mí fue realmente una persona que pasó de importante a extremadamente importante desde el momento que me llamó, desde el momento que con 37 años me llama un tipo que va a confiar en mí, y ya realmente pasó a ser extremadamente importante en mi vida, en mi carrera, lo tomé como tal, y bueno, cuando lo conocí personalmente me di cuenta que estaba ante la figura de realmente un fenómeno, un fenómeno realmente como ser humano, como persona, que tiene muy clarito lo que quiere hacer, dónde quiere llegar, lo que quiere conseguir, trabaja para eso, lo demuestra en el día a día, está rodeado de gente que realmente piensa en idéntico a él, que no paran las 24 horas del día para que esto siga creciendo, y que realmente me saco el sombrero, que es realmente algo extraordinario, y bueno, nosotros porque estamos hablando hoy en Talleres, pero él ya creó un mundo en México con el Pachuca, así que realmente ya está más que demostrado lo que es Andrés como presidente, como empresario, y bueno, como ser humano realmente hay que sacar el sombrero. ¿Tuviste que esperar hasta los 37, no sé cuánto haces que estás en Talleres? Dos años, tres años que estás en Talleres, ¿no? Sí, dos años. ¿Tuviste que esperar hasta los 37 para conocer al mejor dirigente desde que jugás al fútbol? Sin lugar a dudas. Mirá vos, mirá vos, ¿por qué? Por código, por sentido de pertinencia, por cómo se maneja, por humildad, por sacrificio, y por sobre todas las cosas, por inteligencia. No es tan fácil encontrar, digo, dirigentes interesantes, potables, en este fútbol nuestro, fútbol argentino, Cholo, ¿no? Mira, yo no puedo opinar, no critico, yo simplemente te hablo de Andrés porque tengo el placer y tuve la suerte, y sigo teniendo la suerte de tenerlo como presidente, pero después del resto yo no puedo opinar, no soy quien para opinar, soy jugador de fútbol, así que me limito a lo mío, pero bueno, realmente creo que cada ser humano, cada empresario, todo marca su camino, y yo simplemente tuve la gran suerte de cruzarme en el camino de Andrés, realmente aprendo todos los días, y realmente estoy muy orgulloso de hacer parte de ese camino. Cholo, si no hubiese sido jugador de fútbol, ¿qué hubiese sido? ¿Qué hubiese sido, Cholo Guiñazú? Mira, el sueño mío, bueno, era, me encantaba el colegio, no tanto como me encantaba, pero bueno, realmente era fácil, y que bueno, tenía, estaba dispuesto a seguir la carrera de contador público, pero bueno, ni siquiera había terminado en el secundario, cosa que es un error muy grande, porque bueno, en los 17 ya me tuve que ir dejando el secundario, y fui realmente a jugar al fútbol, a probar suerte, y bueno, se fueron todas las cosas tan rápidas que después no estudié más, pero bueno, era el sueño que tenía junto con mi vieja de tratar de ser contador público. Mira vos, Cholo, la última que me queda, y quiero que me lo trates de contar y resumir, ¿cómo has hecho para que en Brasil te vaya tan bien, y a un argentino le vaya tan bien, hasta inclusive haber ganado una Copa Libertadores? ¿Cuál fue el secreto del Cholo Guiñazú en Brasil, en el Inter, donde te tocó ganar de todo, y hasta ganaste una Copa Libertadores? Sí, yo creo que en estos secretos no hay, nadie tiene la varita mágica, ni nadie tiene una pócima mágica, acá es trabajo, es entregarse por completo, es en el día a día mostrar que uno quiere, realmente es actitudinal mil por mil, es cabeza, yo realmente, como te dije, donde voy o me tocó ir, siempre me baso en esos objetivos, son las cosas que me propongo en la cabeza, es dar el 110% cada día en cada club, y bueno, realmente tuve la suerte de encontrar un grupo vencedor, ganador, con grandísimos jugadores, y bueno, las cosas se fueron dando y realmente uno hizo parte de todo eso, así que aportando mi granito de arena con el 110% de todo lo que te dije, realmente, bueno, hoy soy un agradecimiento. Cholo, ya en la recta final, y a modo de ping-pong, si te preguntamos por algunos nombres, por ejemplo, Lionel Messi. El mejor de toda la historia. Marcelo Bielsa. Un fenómeno fuera de serie. Mirá vos. Cholo Guiñazú, después de terminar su carrera futbolística. Me encantaría ser un gran papá y un gran esposo. ¿Dirigente? No sé. ¿Entrenador? Menos, no. ¿No? Sin duda, no. No. Mirá vos, mirá vos, porque sos alguien que por ahí tiene ascendencia en el grupo, uno imaginaría que quizás lo tenías en los planes. Me encanta, me encantaría ser técnico, pero no. Mirá vos. Está descartado. Mirá vos, mirá vos. ¿Por qué no, Cholo? ¿Cuáles pueden ser algunas razones? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tenés que lidiar con 32, 35 cabezas diferentes y realmente es muy complicado. Mirá vos, Cholo. ¿El Cholo Guiñazú llegó por talento o por sacrificio? Mirá, yo no me gusta hablar de mí, así que esa respuesta creo que la van a dar otros, pero realmente se fueron dando cuenta con el tiempo que me gusta jugar a las pelotas, no es solo robar pelotas. Y creo que he tenido un poquito de lobo más. Mirá vos. Cholo, muchas gracias, muchas gracias por atendernos en estos momentos donde, bueno, indudablemente todo el mundo quiere tu palabra por lo que estás haciendo, más allá de tu profesionalismo, sino también el nivel que estás manteniendo y la clase de persona que sos. Dejarle un abrazo grande a José Sánchez Dolce, que es el jefe de prensa de talleres, que tan bien labura y que con tu predisposición hicieron posible este momento de que nos mejores el tiempo de la manera en que lo hiciste y agradecerte mucho por ponerte a la altura de nosotros, que nosotros no somos un gran medio, somos un pequeño medio del interior y que nos dimos el gran gusto de poder hablar más de 32 minutos con el Cholo Guiñazú, que para nosotros a esta altura en la cual estamos arrancando el año es un verdadero placer. Así que mis respetos y muchas gracias. No, maestro, muchas gracias a ustedes, recordé una cosa que te voy a decir y lo digo en todos los aspectos de la vida, no hay pequeños, no hay grandes, somos todos iguales y cada uno va caminando el camino que tiene en el frente, así que ustedes están en el mejor camino de ustedes y que sigan creciendo, que con seguridad lo van a hacer. Te mando un abrazo grande y que tengan un gran año. Muchas gracias, igualmente, lo mejor para ustedes. Un abrazo. Hasta luego. El Cholo Guiñazú, señoras y señores, en Super Deportivo Radio. Otro gran lujo, otro gran lujo de un tipo que habla de la vida, más allá de hablar de si la pelota entra o no y si juega de 5 y si recupera 200 pelotas por partido, una charla muy distendida con el Cholo Guiñazú, Lisa. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro porque cuando se pueden rescatar valores, cuando se pueden rescatar cosas que vayan más allá de lo deportivo, que tienen que ver con la vida misma, también resulta muy importante y hasta uno diría imprescindible y también está bueno en nuestro rol de nexo, en nuestro rol de comunicadores, en nuestro rol de periodista, bueno, justamente poder brindar un poco todo esto, ¿no? Me quedo con lo último que dijo también, Emiliano, no creo que esto de que no hay grandes, no hay chicos, hay que seguir un camino, que hay que laburar, que sacrificio, bueno, muchas cosas nos ha dejado. Un lujo el Cholo, ¿eh? Tuve que esperar 37 años para conocer al mejor dirigente, dijo, ¿no? Haciendo referencia a Andrés Fassi, contundente declaración del Cholo Guiñazú, que habló de todos los temas y que, bueno, es un buen momento para reflexionar, levantar la cortina, pausa, espacio publicitario. Ha sido un gusto, ¿eh? Estamos en la 97.9 en Radio Villa Trinidad y también por la televisión cooperativa en este nuevo gran desafío que tenemos por delante. Algunos nos quisieron sacar de la pista, pero más o menos encarrilamos el auto. Seguimos carreteando, ¿no? Seguimos carreteando. Pausa y venimos por Radio FM 97.9 Villa Trinidad. Pausa y venimos, dale.